Música En octubre del año anterior una creciente de la quebrada San Nicolás dejó incomunicados a 500 habitantes de los corregimientos Ocalí, El Llano, La Ceja y La Loma ocasionando grandes pérdidas económicas especialmente en los lecheros de la zona Entre habitantes y algunas entidades construyeron un paso provisional para mitigar la problemática sin embargo ya se anunció la construcción de un puente definitivo Nos vamos a poner de acuerdo entre la gobernación de Antioquia y el municipio quien lo construye, lo que estamos pidiendo es que hay que construirlo de manera urgente porque tenemos que aprovechar la temporada seca para poder reconstruir el puente porque si esperamos el invierno dejamos la comunidad totalmente incomunicada El costo del puente supera los 300 millones de pesos además se le está haciendo mantenimiento a la vía con el fin de garantizar el tránsito de los habitantes y la maquinaria para la construcción del puente Anteriormente estaban muy malas condiciones ahora últimamente le han estado pues dando buen mantenimiento después del año 2014 al año 2015 Se estima que con el arreglo de la vía y la construcción del puente un viaje que normalmente puede tardar hasta 6 horas en bus escalera se reduzca a 3 y se evita en situaciones en las que se pierda la producción de leche y el desabastecimiento de la población rural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!